La más reciente Comisión de Adquisiciones en Guadalajara dedicó la gran parte de sus puntos a compras para la Comisaría de Seguridad Ciudadana, que solicitó la adquisición a la empresa Growth Breaking de 450 cámaras de solapa para los policías del municipio, propuesta que fue rechazada por los integrantes de la iniciativa privada que conforman el Comité de Adquisiciones, al considerarla una propuesta dirigida con ganancias superiores a los 8 millones de pesos. Otra de las compras solicitadas por la Comisaría fue la de un proyecto de prevención de la violencia y el delito, que fue aprobada por 11 millones y medio de pesos provenientes de recursos del Fortaseg, pero no para la propuesta que presentó como ganadora la Comisaría, sino para la que los representantes de la iniciativa privada consideraron mejor opción. Al respecto, habla el vocal del Centro Empresarial de Jalisco, Carlos Monsalve Agras. Los integrantes de la Comisaría de Guadalajara que asistieron a presentar las propuestas de adquisiciones no proporcionaron información específica al alcance del proyecto de intervención social que se aprobó, pero sí consiguieron el aval de la Comisión para la Adjudicación Directa, Avanza, para que se compren cuatro camionetas tipo van que serán utilizadas para el traslado de los guardias municipales. Señal informativa, Celia Niño.